Venga, metedos en el grupo que solo falta de vosotros No, no, yo prefiero veros jugar a vosotros ¿Visteis las nuevas de King's Day Halloween? Me da igual que es quien coger, os voy a meter una paliza ¡Ey! ¿Estáis escuchando? A ver, baja el volumen ¿Qué es eso? No sé, yo estoy escuchando una música Tranquilos, es mi móvil, escuchad ¿Veis? Ya lo estoy bajando Y aún así, sigue sonando ¡El sonido viene allí! Es verdad Uy, a ver, creo que el sonido ¿Viene de la caja? ¿Cómo que viene de la caja? Eso significa que... Vamos a jugar De hecho tiene el logo de Stumble Y se escuchan como saltos Y la música A ver, quiero escucharlo todo ¡No! ¡Corre, salga! Creo que necesitan ayuda, acaban de entrar en la caja Hola Dani, hola Tomal Mi nombre es Q Ya me conocéis Hoy tendremos un reto muy divertido 100 botones, una salida especial StumbleGash ¿Os gusta? Sí, nos gusta Ya he empezado el juego, es tarde Tranquilos, en este reto habrá un premio de 20.000 gemas para el ganador ¿20.000 gemas? ¡Qué suerte tienen! Lo tenemos muy fácil La repartiremos días para ti y días para mí Sí No lo tendréis tan fácil Ya que Paula y Salta también participará ¡Sí! ¡Nosotros también participamos! ¡Qué bien! Lo tendréis en el canal de Yubit En la primera línea de la descripción Ellas también competirán Y lo tenéis en la primera línea de la descripción En Yubit Será un reto muy complicado Pero creo que podemos ganar esas 20.000 gemas 10.000 para ti 10.000 para mí ¡Que comience el juego! ¡Hala! El juego no ha comenzado Necesitáis unas skins para ponernos en situación Oye, la verdad es que están súper guapos con esas skins Tengo la skin especial del dragón Yo tengo la de Mr. Stamble ¡Es verdad! Vamos a ganar todas El juego acaba de conectar ¿A qué botón quieres darle primero, Dani? A la banquillo ¿A ese? ¿O a ese? A este Dale tú Pintura de Paint Splash ¡Hostia! ¡Pintura de Paint Splash! ¡Está guapísimo! ¡Pero es pintura seca! Mira, podemos tirarla Las cosas no se tiran La pintura se queda en el cubo Vale, vale, vale ¿Crees que tenemos que dar el otro botón, Dani? Pisada de confeti Ahora entiendo Cuando vas corriendo Cae confeti Oye, ni que fue una fiesta tanto confeti ¿Puedo darle yo al siguiente botón, Dani? Venga, creo que vas a tener más suerte que yo ¡Cañazo! ¡Te robaste! ¡No, vale, vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Cubo! ¡Cubo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene el cubo! Vale, vale, ¿cómo? ¡Le voy a dar el siguiente! ¡No, ese no! ¡Emote en patada! ¡Ah! ¡Papado de la cabeza! ¡Como nos saque la patada y nos dé la cabeza! ¡Madre mía! ¿La patada? Sí ¡Me lo voy a guardar yo! ¡Ja, ja! ¡Porque lo quiero usar en el próximo juego de Stamble! ¡Espero que no huea mal! ¡Ah! ¡Quién se puso este zapato! ¿A ver qué huele? ¡Ah, huele mal! ¡Muy mal! ¡Quita de aquí! ¡O nos vamos a tumbar! ¡Ja, ja! ¡No quieres saber nada de ese emote! ¡Uy, qué triste! Conozco muy bien a Cubo, Dani Sé que la salida está en una de estas de aquí atrás Buena lección Tendréis que superar la prueba de láser FaceRat ¡Venid conmigo! Vale, ya lo entiendo ¡Vienen lásers! ¡Te ayudo yo! ¡Vaya! ¡Muy! ¡Cuidado! ¡Suelta de nuevo! ¡Ven, se acerca! ¡Tiene el último ato, vale! ¡Sí, allí lo viene! ¡Se acerca! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Sí! ¡Creo que lo hemos superado! ¡He caído encima de la pintura! Vale, Dani Creo que hay que darle a otro Yo a este ¡Dale! ¡Pisadas de plátano! ¿Pisadas de plátano? ¡Madre mía! ¡Qué suerte! Ya tienen merienda gratis Gracias al Cubo Sí, gracias Cubo ¡Muy bien! Creo que este blanco Le damos a... Ya lo toqué y tomó ¡No! Pelotas, te están bien ¡No, son las bolsas! ¡Madre mía! ¡Cubo, te estás portando muy mal! A Dani le encanta Es que lo que hace por 20.000 gemas Vale, Dani Vamos a darle a este botón Que creo que es el de la salida ¡Nos vamos! ¡Rayo, botas! ¡No! ¡Cuidado con el rayo! ¡Madre mía! ¡Qué calabrazo les acabo de dar! ¡Es el rayo del mapa nuevo! ¡Me puso los pelos de puta! Hay que irse de aquí de Cubo Creo que le empezamos a caer mal ¿Tienes alguna idea? ¡No! ¡Claro! Cuando queramos repartir las 20.000 gemas Tú vas a caer en 10.000, ¿verdad? Vamos a darle a este ¡Ah! ¡Venid conmigo! Tendréis que hacer la animación de Thriller Dance Si no, quedareis eliminados ¿Thriller Dance? ¿Cuál es esa, Dani? Yo no la sé ¡Ti, ti, ti! ¡Ah, vale! Ya sé cuál es, vamos ¡Es esta, Cubo! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Creo que lo hemos hecho! ¡Lo doy por pan! A ver, esos bailes tienen un poquito de carencias Pero dentro de lo malo no ha estado mal ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! ¿Podemos darle a otro botón, Dani? ¡Para, para! ¡No, no, no! No me fío No me fío últimamente Tú la estás liando un poco Voy a darle... ¡Ya está! Pisadas de caramelos ¿Caramelos? ¡Me os da que tengo la gorra! Esos caramelos para Halloween nos vienen genial Es verdad Hay unas pisadas de caramelos muy guays Que cuando vas corriendo salen un montón de chucherías Pero yo aquí no veo chucherías Cubo, eres un rata Dale a aquella de allá arriba Esta Es azul ¡Te estás comiendo un caramelo! Dale ahí, venga ¡Expresiones! Tienes que hacer una expresión Vale, hay que elegir una expresión ¿Cuál vas a hacer tú, Dani? Voy, yo, Dan ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ya voy a hacer, Dani? Soy la oscuridad ¡La oscuridad! ¿Es así, Hugo? ¿Nos las permites? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que esta vez lo habéis hecho muy bien ¡Ja, vale! ¡Lo hemos superado! Hay que darle otro botón ¡Nunca le hemos dado a este! Tal vez sea este el botón ¡Bien hecho! ¡Salida! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Sal por aquí arriba! ¡Yuhuu! ¡No conozco a los caramelos! ¡Que no! ¡Que nos vamos de aquí! ¡Yuhuu! ¡Hemos acabado! ¡Salimos del cubo! Pero no sabemos quién ha sido el ganador del reto Recordad que lo tendréis en Juvit En la primera línea de la descripción Paula y Salka Lo van a tener muy difícil ¡Os esperamos allí! ¡Ah! Y recordad Necesito que veáis este vídeo Y el de Juvit Y me pongáis en los comentarios Quien ha pulsado menos botones Porque estoy seguro De que tanto Paula como Salka Me van a hacer trampas Y quiero ganar esas 20.000 gemas ¡Me ayudaríais un montón! ¡Os leo a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!